El imprema, a otras peticiones que han planteado que dependerá de resoluciones de la Secretaría de Educación, todo por el bienestar de los docentes y de lo que tanto anhelamos que es impulsar y sentar la base de la calidad de educación en Honduras. Así que vamos por muy buen camino, hemos suspendido la sesión de hoy, ha sido larga y extenuante, más creo que el lunes ya es un día concluyente y ahí estaremos, si Dios lo permite, finalizando este proceso. Generalmente inician en horas de la tarde, pero hoy día iniciamos en la mañana, creemos que a la una de la tarde empezamos el lunes. Bueno, eran las declaraciones de Arnaldo Hueso, Secretario de Educación. El Magisterio está contento, se prevé que serán mil lempiras y el próximo año mil doscientos lempiras. Sí, y aparte algunas modificaciones en la ley de jubilaciones que han estado solicitando. Pero ahora lo que me preocupa a mí es que estamos hablando de incremento en el salario para el Magisterio, incremento en el salario mínimo, pero también ya están subiendo otras cosas. Entonces prácticamente siento como que va aumentando, pero nos van quitando. Me lo dan, me lo quitan. Sí, me lo dan, me lo quitan. Pero hay buena noticia también, porque hay aumento para el salario mínimo, ¿de cuánto va a ser este año? Bueno, y le damos a conocer...